Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial con Recicla y Crea con Mille. ¿Quieren ver cómo hice este caraquelado sobre CDs con el barniz casero que enseñé? Pues aquí te lo voy a enseñar, vamos a trabar sobre CDs y sobre laudas y queda espectacular. Así que los espero en el paso a paso. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo soy Mille, Recicla y Crea con Mille y hoy voy a enseñarles, ya les mostré a ustedes en un tutorial cómo hacer barniz casero. Barniz casero o resina casera con icopor, ¿cierto? Bueno, aquí estoy haciendo experimentos y mire cómo queda hermoso, aquí lo hice con maicena y mire el craquelado tan lindo que da. Entonces estoy haciendo varias cosas, aquí solo con pintura y solamente con el barniz. Entonces vamos a trabajar sobre latas porque me quedó súper bien con latas. No les voy a recomendar con, en botellas quise hacerlo y no, no pega. No me pegó ese barniz, entonces bueno, para que sepa que en vidrio no, en plástico tampoco. En plástico tampoco me funcionó y en frascos, ya saben que en frascos no. En madera tampoco me quedó, aquí sí me quedó muy bonito un frasco que hice con solo pintura y luego barniz y pega súper bien. En esa, así sí se pegó. Bueno, aquí les quiero mostrar que trabajé sobre cartón, sobre madera y tampoco. Entonces para que ustedes sepan, o sea, es bueno experimentar, a veces me preguntan que si puedo hacer con, 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 muchas cosas me preguntan. Entonces para que tengan pendiente en qué va a funcionar y en qué no les va a funcionar. Bueno, me gustó mucho como quedó, como craquelado para los CDs, que sé que en muchas partes podemos tener CDs. Aquí tengo harina, harina no, maicena. Esto es maicena o fécula de maíz. Aquí tengo mi barniz que ya les enseñé. Mire como que de buena, mire lo bien que es. Es como el barniz que yo, yo compro. Muy bien. Ahorita, mire, le coloqué una gotica de pintura acrílica amarilla, una, dos goticas y voy a quedar bien delgadito. Aquí ya le coloqué con una espumita a este sobre, sobre la otra parte. En esta parte es donde craquela. Sobre esta parte es donde craquela. El resto no craquela. Aquí no craquela. No craquela en este lado, pero lo utilizo para que me quede parejito el trabajo. Bien. Sobre esto, sí. Ahorita con la espumita debe estar bien limpio el CD. Vamos a dejar secar y aquí también tengo una latica. Ya la había colocado, sino que por un error mío, yo me adelanté. Dejamos secar. Muy bien. Ahorita vamos a trabajar. Miren cómo se ve lindo el que acabé de hacer. Miren cómo craquela ahí mismo. Bueno. Ahorita con el mismo barniz, vamos a colocar un poquito y un poquitico de color. Esto es pintura acrílica cielo, azul cielo. A mí me gustó mucho este porque este queda como el que es en spray. Como estos, que son en sprayster negro. Quedan estilo así, esa pintura en aerosol. Trabaja muy bonito sobre latas y no se le sale. Son dos editas chiquitas para ustedes que yo sé que les puede servir para hacer trabajos en latas, en los CDs que también tenemos en la casa. Bueno, debería haberle echado un poquito más de azul que me quede más oscurito. Yo creo que es que el que utilicé en el otro era un color más oscuro. Este es solo pintura y el barniz. El otro era maicena y barniz. Lo pueden utilizar en los CDs y en las latas. Tutorial cortico, pero yo sé que les puede ser de mucha utilidad. Miren qué hermosura. Queda igualito al que es en spray, al barniz en spray. Muy bien, lo vamos a utilizar ahorita con los CDs. Este es solo pintura acrílica y la resina o el barniz. Es casero que les enseñé. Este cónicopor es una belleza de barniz. Y ya él va, se va abriendo. Aquí este ya abrió perfectamente. Miren, y no se ha secado. Aquí ya me toca esperar y en un ratito les muestro. Bueno, ya tengo prácticamente todo listo. Miren las latas, todo súper genial. Lo primero que hay que hacer, hay que barnizar para que no se le salga la pintura. Es lo primero que hay que hacer, barnizar. Encontré otra forma también, que es pintar primero el fondo y luego echarle el barniz a los CDs. Es a los CDs. Barnicen para que no se le suelte la pintura. Y así nos queda fabuloso. De esta forma vamos a pintar todos los trabajos. Porque aquí traté, estaba quitándole sin barniz y sale de una. Ahorita ensayamos. Miren aquí lo que hice tan bonito. ¿Qué hice aquí primero? En esta. Miren lo que hice en esta, me pareció fabuloso. Voy a pintar con pintura acrílica, metalizada, color piel. Esto es como, dice piel, pero es como un cabecito. Voy ahí con un secador, lo voy a prácticamente a secar. Y ya vengo a colocarle el barniz para que me abra. De esta forma. Bueno, ahorita les cuento, corrijo. Bueno, ahorita pinté un CD con pincel y no queda bonito. No abre tan bonito. Aquí lo hice con una espumita, fue que se me pasó en alto decirles. Pero no es con pincel. Con la espumita queda más bonito el craquelado del CD. Porque no queda con tanta pintura, solo con lo necesario y abre de una. Bueno, ahorita sí, está prácticamente seco. No lo voy a secar del todo. Y ahorita sí vamos a colocar barniz. Y dejamos secar que ya él abre. Bueno, aquí ya se está secando. Miren que está abriendo súper lindo. Miren acá, todavía no se ha secado. Este ya está seco. De esta manera lo vamos dejando a un ladito. ¿Y qué voy a hacer ahorita? ¿Sabe qué? Amo las tapas. Estas son de la leche. Y entonces la idea es como para qué. ¿Qué vamos a hacer con esos CD? Puedo hacer individuales. Puedo hacer cantidad de cositas. Por ejemplo, para colocar macetas así. Bueno, no sé. Voy a unirlos. Voy a tratar de que sean centraídos. Voy a mirarlos. Volteo. Miren por debajo cómo se vende lindo. La idea es que quede una buena terminación. Aquí puedo colocar este tarrito. Esta latica. También le pongo silicona. Decoremos ya con detallitos de final. Yo acá es porque solamente le estoy mostrando la técnica. Lo que podemos hacer con ellos. Miren lo lindo que se ve. Aquí podemos hacer ese. Aquí tengo otra latica. Que puedo utilizar para aquellos que ya se me sequen. A ver cuál me falta. Por ejemplo, acá. Le pongo las paticas. Para colocar lapicitos. Bueno, cantidad de cosas. No se les olvide. Siempre. Aquí ya como está barnizado no hay ningún problema. Aquí también. Podemos colocar ya barniz. En este sí voy a colocar barniz. A todo lo que hagamos, barnicemos. Bueno, espero que les guste el trabajo de hoy. O por lo menos como la técnica de con qué más podemos hacer con este barniz caserito. Por lo menos para los CDs están fabulosos. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro tutorial de hoy. Cómo craquelar sobre CDs con el barniz casero que les enseñé. Y trabajamos también sobre latas. Miren qué lindo portavasos. Pueden hacer cuadritos para la pared. Bueno, ya es cosa de creatividad de cada uno. Miren qué hermoso trabajo. También trabajamos. Miren este. Un lindo portalapiceros. O pinceles. Bueno, hay dos cositos más. Dos arreglitos más que ya lo podemos utilizar de la manera que queramos. Ponerles tapitas y guardar cositas también. Aquí como portavasos. Miren qué preciosidad. Espero que les haya gustado la idea de utilizar también el barniz como craquelador sobre latas y sobre CD. Espero que les haya gustado. Se animen a hacerlo. También les pido que me compartan. Me comenten. Y que activen la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones. También los espero por mi página de Facebook. Denle al botón seguir. Y también estoy subiendo videos por allí. Así que Dios les bendiga. Y conmigo es hasta un próximo tutorial. Chao. Chao. ¡Gracias!